y ya lo manejé este rafael vamos a hablar un videíto qué con la ayuda de hache nos va a ayudar mucho pasos para tener paz unos pasos unos consejos para tener paz que muchas veces dejamos que situaciones que nos pasan a nuestro alrededor nos afecten y nos quite la paz y a perder la paz que sucede empezamos a pelear con todo lo que nos rodea traemos problemas al hogar empezamos a hacer cosas erróneas y aprender la papi de muchas consecuencias negativas pero vamos a unos pasos simples suena simple son cuatro pasos quizás cinco pero si lo ponemos en práctica vamos a sentir paz y vamos a tener paz el primer paso es tienes que liberar tu corazón del odio esto es bien importante para tener paz tienes que dejar de sentir odio hacia la persona hacia algo tienes que dejar de tener odio en tu corazón tienes que sacar por completo el odio que albergues en el corazón no puedes dejar que el odio te consuma hacer este a tener un corazón libre de odio vas a comenzar a sentir un alivio y una carga espiritual va a salir de tu interior y vas a comenzar a avanzar ese es el primer paso para obtener paz segundo paso para tener paz es bien importante este paso te va a ayudar a tener paz pero tu fe tu esmuna va a crecer mucho vas a ver un cambio drástico en tu forma de pensar y es espera menos de las demás personas vamos a repetir vamos a repasar vamos para atrás para repasar a las personas que se están conectando ahora en vivo los pasos para obtener paz si ponemos estos pasos en práctica vamos a estar un poco mejor y vamos a darle vamos a soltar a soltar mucha carga o energía negativa que tenemos dentro y vamos a empezar a reflejar mucho mucha energía positiva especialmente para los seres que nos rodean que es lo más importante con nuestros familiares libera tu corazón del odio esto es un paso bien importante para que te sientas aliviano para que sientas que ese peso ese malo a veces sientas que estás como en estrés o de mal humor cuando pasa algo y eso es un odio que tiene adentro que te está consumiendo que te come por dentro hacia algo hacia una persona la mayoría de las veces hacia una persona saca el odio de tu corazón el segundo paso es espera menos de los demás este paso nos va a ayudar a tener paz pero también nos va a tener a nos va a ayudar a tener mucha fe, mucha amuna en Hashem porque esperamos menos de los demás y si no ponemos y si no esperamos de los demás ¿quién es el único que nos puede ayudar? Hashem pero si ponemos fe en las demás personas nos van a defraudar y las personas siempre nos defraudan porque son humanos vamos a poner nuestra a esperar menos en los demás y cuando esperen menos en los demás vas a tener paz porque no te van a decepcionar vas a tener paz para tener tranquilidad y a poner y al solo esperar en Hashem vas a tener una paz porque sabes que hay un creador del universo que lo controla todo que es el creador de todo que puede hacer lo que él quiera que puede salvarte en cualquier momento y automáticamente vas a estar en paz porque no va a haber nada que te quite la paz porque la paz y tu confianza provienen de Hashem todo depende de Hashem y al tú tener paz y tener esto claro y no esperar en los demás vas a sentir absolutamente paz próximo paso vive simple y no te compliques vive simple y no te compliques cuando las cosas tú veas que no van como tú quieres cómelo con calma no te agites demasiado no entres en estrés no sé cómo decir si en estrés se dice en español pues estrés no entres en complicaciones vive simple haz tu parte vivir simple no es que te vas a tirar un mueble a esperar que todo llegue a la puerta no vive simple haz tu parte y Hashem va a ser el resto cobre las cosas con calma haz tu parte en lo que te toca hacer en todo sea trabajar espiritual con tu familia haz tu parte y ponlo en las manos de Hashem Hashem se va a encargar pero si vivimos complicándonos la vida y no es simpleza no vamos a tener paz vamos a vivir la vida simple hacer nuestra parte y Hashem hace la de nosotros hacemos lo que nos toca hacer a nosotros Hashem va a hacer lo otro y por último el último paso de tener paz para tener paz hay muchos pasos pero esos son los pasos que voy a hablar hoy es libera tu mente de preocupaciones como ahora tu puedes preguntarle porque yo digo este paso como es que yo voy a librar mi mente de preocupaciones como vamos a librar nuestra mente de preocupaciones con fe se libera la mente de preocupaciones pero cuando no tenemos fe nos preocupamos porque creemos que nada tiene solución pero si tuviésemos fe sabemos que todo tiene una solución tenemos que liberar la mente de las preocupaciones como dije anteriormente a este punto haz tu parte ponlo en las manos de Hashem lo mismo es para que liberes tu mente de preocupaciones ponlo en oración haz tu parte ponlo en oración y ten fe en Hashem si tu haces tu parte que ponlo en oración hacer lo que te toca hacer sea espiritual o material al trabajo con la familia haz tu parte pon la oración y Hashem se va a encargar el de resto estos son pasos que cualquier persona a escucharlo y dice ah pero eso es fácil eso es un eso es algo tan simple no esto no es algo tan simple ese es el nivel más alto espiritual que se puede llegar el nivel más alto espiritual no es leyendo libros de cabalada si que bonito leer libros de cabalada o libros de estos pero te viene un problema perdiste la fe renegaste a Hashem te revela sigues por ahí malo tienes odio hacia las demás personas pero ahora pregunto yo Hashem le interesa que te aprendas el soal completo y que tú tengas odio contra otras personas el creador del universo siente placer en eso no a Hashem le interesa que nosotros traigamos un buen corazón libremos nuestro corazón de odio y Hashem va a morar en nosotros pero te puedes leer el soal completo te puedes leer los escritos de Larry te puedes leer cuántos libros de cubanén hay en el mundo y si tienes odio en tu corazón Hashem no siente placer en tu estudio a veces creemos que estos son niveles estos pasos que mencionaba creemos que son niveles de aprendizaje niveles para una persona que está en un nivel de empezar a aprender no estos son los niveles más altos si tú pones en práctica y tú dominas estas cosas el nivel espiritual que va a llegar va a ser tan y tan grande y vas a sentir una conexión y vas a tener una una fe y vas a andar con Hashem a tu lado y un montón de otras cosas de bendiciones que vas a pasar en tu vida hasta te van a abrir los ojos vas a empezar a ver muchas cosas que no había antes este es el nivel bien alto así se obtiene el verdadero conocimiento así es que uno tiene la verdadera conexión con Hashem sacando el odio no esperando en los demás teniendo paz interior libérate de preocupaciones ahora de Hashem ten fe de Hashem vive simple no te compliques cuando las cosas no te salen como nos quiere a tu parte con la oración y ten fe y como estos grandes cabalistas de la historia de nuestro pueblo han llegado a ese nivel tan grande como tú lees las historias de ellos esto era gente que vivía en una paz totalmente una gente pacífica amaba a todo el mundo tenía fe plena en Hashem vivía simple no esperaba nada de los demás ayudaba a los demás y así es que esas personas llegaron a nivel tan grande espiritual que llegaron de ver ángeles de ver profetas de recibir profecías de la parecía alía hay un libro que es que se le parece un ángel a Rabí Yosef y el ángel le reveló unas cosas a Rabí Yosef y como el ángel le dice a Rabí Yosef y el autor de Shohar cómo obtener niveles de santidad altos para obtener profecías llegan a la grandeza que se le pareciera alía a Juan Abí conectarse a Hashem ¿qué le decía al ángel? a Rabí Yosef claro cuídate en lo que piensa cuídate en cómo actúa cuídate en cómo come cuídate cuídate tus niveles de pureza así es que tú tienes niveles de espiritualidad grandes en estas cosas que cualquier persona con un poco de arrogancia va a decir ah pues es un nivel simple no no este es el nivel más alto que puede existir y así es que se obtiene santidad y uno se acerca a Hashem espero que pongamos esto en práctica esto no es algo fácil esto es algo que hay que trabajar mucho y vamos a repetirlo libera tu corazón del odio espera menos de los demás y solo espera en Hashem viva una vida simple no te compliques a tu parte por la oración te enfege en Hashem y libera tu mente de todo tipo de cumplir de cómo se llama la palabra correcta en español de preocupaciones y huye la tristeza y la depresión porque la falta de paz lo que trae es tristeza depresión melancolía arrogancia odio todo tipo de malas cualidades y dominando esas malas cualidades es que nos acercamos a santidad y vamos a subir a niveles espirituales bien altos lo vamos a purificar y mucha gente habla del soal mucha gente habla de esto de la cabalá pero cuando leemos los libros dicen cómo prepararte para llegar a niveles altos espiritual qué deberías hacer para poder leer estos libros te manda primero a purificarte y ver una vida libre de odio libre de pelea de purificación de cuidándote y cuando tú haces todo esto ahí es que estos sadikin nos dicen que a través de esto es que vamos a poder entrar en conocimiento más profundo y ya nos va a revelar conocimiento más grande este es el nivel que todos debemos aspirar es dominar todas estas cosas y muchas otras cosas que me hablaban en otros videos pero este es el tema de hoy de obtener paz saco a los buenas noches por favor a todos los que están viendo el video compartan el video den share bien importante que la gente sepa este tema de tener paz ¿por qué? porque como tú vives una vida de paz de paz esa paz se refleja hacia los demás y creas una cadena de no de odio de paz y por eso es que hay tanto odio en el mundo y tanta guerra porque todo es odio la gente lo que siente es odio lo que siente es conflicto lo que se pasa es peleando pero si tú traes paz a tu hogar en tu hogar va a haber paz lo mismo es cuando salimos a la calle al trabajo vamos a llevar la paz si tenemos paz esa paz se va a reflejar y va a influenciar a las personas hasta cobar buenas noches y por favor compartan el video